Saludos cordiales, aquí nos lo siguen a través del canal digital Notos Carche. Un gusto saludarles. Bienvenidos a otro segmento más de este análisis político que lo estamos haciendo con los candidatos rumbo al sillón de Carondelet, como hemos catalogado. Hoy es el turno para Jean Topic, otro de los candidatos a la presidencia de la República de nuestro país. Ha sido parte de la legión, ha estado perteneciendo al ejército francés, ha estado en Siria, en Ucrania. Y bueno, por esta actividad, algunos opositores, llamémosla así, lo han catalogado como mercenario. A lo que Jean Topic, pues, dice que ese concepto no iría con él. Vamos a conocer un poco más de las propuestas de este candidato, auspiciado por el Partido Social Cristiano, el Partido Centro Democrático y también, pues, el Partido Sociedad Patriótica, que pertenece al expresidente Lucio Gutiérrez. Bienvenidos y bienvenidas. Conozcamos a este candidato. Muy bien, ahora sí, conozcamos cuáles son las propuestas de este candidato, del candidato Jean Topic, precisamente sobre el tema de seguridad. No, el tema que lo han tomado de bandera el resto de candidatos también. Bien, él habla de colocar los inhibidores de señal en las afueras, en los exteriores de las cárceles de nuestro país, para evitar, dice, que las bandas, los líderes se puedan comunicar con el exterior. Habla también, pues, de un trabajo conjunto en sacar las cárceles, algunas afuera de las ciudades. Por ejemplo, en el caso de Pichincha y en el caso de Guayas. Habla de Guayaquil, específicamente, sobre este tema. Escuchemos. ¿Cómo es posible que un fito maneje 15 mil choneros desde la cárcel? 15 mil. ¿Cómo? ¿Y cómo es posible que no les hayan inhibido las señales? Ya, el presidente actual tiene dos años. Para que tengan números, inhibir señales en las cárceles de aquí, la litoral, la regional y la roca, nos cuesta menos de 150 mil dólares. Nada. Dentro de un presupuesto de 1.300 millones. Pero imagínense el impacto que tienen esos 150 mil dólares en mermar la habilidad de estos grupos electivos a coordinar acciones fuera de la cárcel. Pero no se hace. También. ¿Cómo quieres tú mejorar las cárceles? Esto es importante. Y es sentido común para mí. Tienes 36 cárceles en el país. Si quieres hacer reeducaciones de infraestructura, ¿cómo lo quieres hacer si tienes hacinamiento? Porque, sentido común, si quieres arreglar una cárcel, tienes que sacar a los pepeles de ahí, arreglar la cárcel y regresarlos. Pero hay estas cárceles que funcionen como centros de reserva, por decirlo así. De ahí nacen nuestros dos proyectos carcelarios. Uno para Pichinche y uno en Guayas. Pues estos lugares a dónde mandará esta gente mientras arreglo la litoral. Porque es imposible arreglar la litoral con todos adentro, ¿no? Pero sí, lo que yo mencionaba, vamos a construir dos nuevas cárceles, una en Pichinche y una en Guayas. Soy enfático, Pichinche y Guayas. No deje Quito y Guayaquil. Porque van a ir fuera de los centros urbanos. Veamos qué es lo que sucede en caso de que llegue a Carondelet y de que esto se cumpla, obviamente, ¿no? Otra de las propuestas y más bien un recorrido que ha hecho ya en Tópica ha sido por las fronteras norte y sur de nuestro país. Y él habla de un control absoluto de las fronteras para evitar el contrabando, para evitar el microtráfico, para evitar el traslado de drogas y cualquier otro tipo de cosas irregulares. ¿Cómo lo hará? Veamos. Vamos. Tienes problemas los narcodelincuentes, las narcobandas. Pero está en tu palabra, narco, narcotráfico, narcóticos. ¿De dónde vienen? De Colombia y de Perú. De Colombia tienes cocaína, de Perú tienes heroína, ¿no? Y aparte, ¿cómo se arman? Con armamento que viene primordialmente de Perú, pero algo viene de Colombia. Entonces, ¿cómo es posible que no controles tus fronteras? Paso 1 es controlar tus fronteras. Pero no controlamos las fronteras. Tienes, para que tengan números, 2019, un tercio de la droga de Colombia venía a Ecuador. 2023, la mitad de la droga de Colombia viene a Ecuador. ¿Y por qué la mitad de la droga? ¿Por qué ese incremento? Es porque es mucho más barato mover la droga por Ecuador que moverla por Colombia. Ecuador les cobra la mitad de lo que te cobra un colombiano. Mover una tonelada de cocaína por Ecuador te cuesta 800 mil dólares, moverla por Colombia a 1.6 millones. Obviamente se viene a Ecuador. ¿Cómo evitas eso? ¿Cómo subes la estructura de costos para que no haya este movimiento de droga en Ecuador? Arranca con las fronteras. Arranca con las fronteras. Con eso arreglas el problema de narcotráfico, arreglas el problema de armamento, arreglas el problema de todo el gas subsidiado que se nos va a Perú. Contra la frontera norte y contra la frontera sur nos cuesta, entre las dos, 120, 130 mil dólares. Otro tema que también preocupa, obviamente, y que se le cuestiona a no solo a candidatos John Topic, sino a todos y hasta la actual, al presidente Guillermo Lazo, es el tema del abastecimiento. O no diríamos abastecimiento, sino desabastecimiento que existe en el sector público de medicinas. Si usted va a un hospital, pues no encuentra las medicinas básicas, sino que tiene que comprar en las farmacias. ¿Cómo va a solucionar este tema? ¿Cómo va a solucionar el déficit de profesionales de la salud? Veamos qué propone el candidato Topic. A ver, dividamos la respuesta en dos. Tres, tal vez. Uno es, primero abastecimiento de medicinas y después hablamos del personal. El gobierno ha dicho que el abastecimiento ahorita en medicinas promedio es 75%. No sé. En las cifras oficiales, lo que dicen, yo no creo que sea verdad. El gobierno también trató de impulsar desde el año pasado con el ministro Ruales una externalización de las medicinas a las farmacias. La meta para este año creo que era 100 hospitales, estamos en 18. Entonces no se ha hecho. No se ha hecho porque regresaron al catálogo electrónico. Yo creo que eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque el meollo de corrupción en el IES y el MSP es el manejo de inventario, el manejo de medicamentos. Entonces, en el momento que tú puedes sacarle esa responsabilidad al gobierno que estructuralmente puede volverse corrupto y lo mandas a la empresa privada, entonces de forma que tú necesitas medicina y vas a la farmacia, te sale gratis y el gobierno le paga directamente a la farmacia, al precio de compra de ahora, no al PVP de la farmacia, lo vuelves mucho más eficiente y minimizas la posibilidad de corrupción. Entonces ese es tema uno. Uno, porque con eso no solo bajas los costos, bajas los costos. Dos, evitas un problema que yo lo llamo asesinato, que es cuando a veces te dan medicina que no es medicina, te dan cápsulas vacías. Entonces minimizas eso y tres, vuelves el sistema mucho más rápido, lo vuelves mucho más eficiente. Entonces eso por el lado de inventario. Ahora, por el lado de personal, tenemos un déficit ahorita de 20.000 profesionales en salud aproximadamente. Hay 35.000 y hay que llegar a 55.000. El gobierno actual comenzó un plan, está algo detenido, de becar, regresamos a la pregunta de becas, para generar mayores profesionales en salud y la meta era para 2024 tener los 55.000 profesionales. Esto es un poco estancado, lo vamos a reactivar porque la meta nuestra es llegar a los 55.000 profesionales. Otro de los temas preocupantes es el tema de la educación, desde sus diferentes niveles hasta terminar con la educación superior, que es un dolor de cabeza en lo que es la asignación de cupos, en lo que es el acceso libre a las universidades, después eso, que es lo que propone el candidato Topic. Él también habla de empezar desde la infancia con atención a los niños y todo eso para evitar que sean atrapados o absorbidos por grupos subversivos. Escuchemos las propuestas. Hablemos del tema de educación superior, si quería tocar otros temas educativos después, porque son importantes. Tenemos aproximadamente 70.000, 80.000 estudiantes hoy que no tienen acceso a la universidad. Eso es más o menos tema. ¿Qué queremos hacer en 16 meses? En 16 meses no vas a arreglar todo el problema, pero sí queremos esa tasa llevarla a la mitad. Estamos terminando 35.000, 40.000 estudiantes que tengan cupo universitario. ¿Cómo? En Estados Unidos tienes un modelo interesante con los community colleges, ¿no? Entonces, si no tienes acceso directamente a universidades, puedes ir a un community college dos años y después pasas a la universidad. En 16 años, en 16 meses, no podemos terminar universidades nuevas. Además, sí podemos abrir cupos de e-learning, de educación en línea, para que hagan sus primeros dos años de forma virtual y después, ya en dos años que existan las nuevas universidades, o podamos readecuar la infraestructura existente a las universidades existentes que pasen a un modo presencial. De esa forma, buscamos en 16 meses, darle cupo a esos 35.000, 40.000 estudiantes. ¿Y cuál es? ¿Cuánto nos cuesta? Correcto, sí. Aproximadamente 40, 45 millones de dólares. Eso es en docencia, ¿no? Y generación de contenido. Claro. ¿Y cuáles son los otros temas educativos que usted mencionó hace un momento que le gustaría también topar? Muy importante, muy importante, está vinculado al tema de seguridad. Lo vemos en las noticias. Tienes ahorita niños de 10, 11, 12 años que se han vuelto gatilleros. Ya no están yendo a las escuelas, están siendo reclutados por los grupos delictivos. Y el mecanismo número uno para reclutar niños hoy en día, de los tiguerones, de los choneros, es darles de comer. Entonces, queremos en las 16.000 escuelas que tiene el país, 16.000 escuelas-colegios, dar las tres comidas al día. Desayuno, almuerzo, estaca a las 5 de la tarde, de forma a que estos niños se queden en el colegio. Ya no estén en las calles. Entonces, imagínese un mundo, porque atacas tres ejes. Una, los niños están a buen recaudo en los colegios, no están siendo reclutados, no están siendo abusados por grupos delictivos. Dos, atacas de nutrición infantil, a la vena, directamente. Y tres, le das paz y tranquilidad a los padres de familia, a las madres de familia, de que saben que pueden ir a trabajar, o pueden ir a buscar trabajo, empleo, siendo que sus hijos están a buen recaudo. Muy bien, y casi en la recta final de este análisis que lo estamos haciendo con el candidato Jean Topic, no está por demás, enfocar el tema del medio ambiente. ¿Qué es lo que pasará con el Yasuní en el caso de que llegue a la presidencia? ¿Está de acuerdo en que el petróleo se quede bajo tierra? Escuchemos. Muchas personas que prefieren seguir extrayendo el Yasuní y te dan el argumento de la merme en el hueco fiscal. 55 mil barriles, 1.200 millones. Pero realmente esos 1.200 millones no es lo que se llama el government take. ¿Cuánto le queda al Estado? Realmente los 1.200 millones, cuánto le queda al Estado son 500 millones aproximadamente. Y eso es altamente fácil de compensar, por ejemplo, con el tema de frontera sur, eliminando todo el subsidio que perdemos, todo el gas que perdemos subsidiado que se va a Perú. Con eso solo ahí ya cubres lo de Yasuní y protege al Yasuní. ¿Estás completamente de acuerdo en que el crudo Yasuní se quede bajo tierra? Muy bien, y con esto cerramos ya el análisis de este día con el candidato Chantopic, candidato del Partido Social Cristiano, candidato del Partido Sociedad Patriótica y candidato del Partido Centro Democrático que auspician lógicamente esta participación. El objetivo nuestro, como notas Carchi, como lo manifestamos desde el primer programa, no es incidir en que se vote por tal o cual candidato. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos es que la gente saque sus propias conclusiones con este análisis que lo hacemos, observe las propuestas de cada uno y obviamente elija por el que considere sea el mejor. Estaremos volviendo con otro candidato, con otro análisis en cualquier momento. Hasta entonces.